La tarea del día de hoy, mire, de hecho, la puse en su escritorio para que usted la pueda ver completita. Las diez hojas del resumen de la obra. No, mi tarea, yo la había puesto, no es tuya, yo la había puesto. ¿Cómo que? Es mi tarea, yo la había puesto. No es cierto, deja de darle dinero a la profesora, deja de darle dinero a la profesora, así no se resuelven las cosas. Profesor, dígale algo. Es que la verdad, sí se resuelven las cosas, con el dinero. Sí, obvio, usted sabe. Usted sabe, mi. Es que el dinero que tiene Spartor es del Monopoly, así que no me sirve. Spartor, siéntate y dame la tarea. Usas dinero del Monopoly, tu dinero es falso. ¿Cuál Monopoly? Acá dice Monopoly. Profesora, se dio cuenta que no tiene dinero, que todo es ficticio en la vida de Spartor. Sí, ya me di cuenta. Niño, siéntate y dame la tarea. ¡Mire, ya! ¿Qué pasó? ¡Mire, ya! ¡No! Profesora, va a dejar que se vaya así su alumno. No te preocupes, Mora. Voy a llamar al de seguridad y ahorita está entrando en cinco segundos. Mira, ahí está. Ya, ya, seguridad, tranquilo. No, no es necesario. ¿Te pegaron el Spartor o algo? Sí, pero tuve que darle dinero para que no me llame. Y hablando de eso, mírame. Una meta de likes. Termina. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? 2.600 likes. 2.600 likes, chicos, para nuevos videos como estos. Así que no se olviden de dejar su like y reconecten en la descripción. Están los videos sobre mi Spartor. Y bien, y bien, y bien, y bien, y bien. Vasparín. A darle... ¿A qué me dijiste, Vasparín? A mí. Y vaya a darle like y suscribirse. No se olviden. Suscribanse y dejen su like. ¡Dejen su like! Ya, ya ven, profesor, que ella es la mala influencia. ¿Viste? Pero porque yo soy la mala influencia. ¿Yo qué hice, profesora? ¿Yo qué hice? Yo le iba a entregar la tarea y mire cómo me distrae. No, ella no te está distrayendo. Están pidiéndote like. De hecho, deben dejar like en este video. ¿Ya ves? Deben dejar... ¿What? ¡Ay! Deja de darle dinero y darle la tarea que es importantísima. Profesora, ¿puedes revisar mi tarea? La voy a revisar, pero luego de que Spartor me pase la suya... ¡Spartor, estoy esperando tu tarea! ¡Spartor, dale tu tarea! ¡Baja esa barba! ¡Tome, mi tarea! ¡Spartor, baja el arma! ¡Oye, oye! ¡Quiero mi tarea! ¡Oye! Profesora, ¿podemos ir a recreo? Sí, se pueden ir a recreo. No me vas a amenazar con tu alma, pero solamente te digo esto. Si no me das la tarea, al final del día vas a sacar un cero. Vas a sacar un cero, Spartor. ¡Ey, mire! Se la creíste. No se preocupe, profesora. Yo voy a hacer que haga su tarea. Yo lo hago. No se preocupe. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Cami, te odio! ¡No me puedo ir! ¡Quería irme! Perdón, tenía que decirle que lo odiaba. ¡Vámonos, vámonos! Ya. Vamos, vamos, una. ¡Ey, pero yo quiero comer algo! ¿Quieres comer algo? ¿En serio? Bueno, pues vamos arriba. Vamos a que comas algo. Pero escúchame, algo ligero y algo rápido. ¿Ok? Me voy a comprar mi Batimix, espera. Pero, a ver, cómpratelo, pues. ¡Cómprate! Mira, cómprate un cafecito. Le vas a dar, ajá, le vas a dar a la máquina y te va a salir un cafecito en la mano. Aquí, o sea, esa máquina de ahí. Ahí, 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 después, después, después. No, esa no, ahí, ahí no, te venden el café. Es en la de aquí. Ahí, ajá, pero, te va a salir un cafecito. ¡Wow! Estoy intentando porque soy nuevo en esto. Pero, aquí tenías un cafecito. O sea, solo tenías que sacar el cafecito de aquí. Ajá, era muy fácil. ¿Hola? ¿Ya lo sacaste? ¿Lo tienes en la mano? Sí, sí, obvio. ¿Cuándo lo sacaste? ¡No me di cuenta! No me viste que estuve así un ratito acá. Estaba esperando. Está rico tu cafecito. Sí, sí. ¿Quieres eso también? Sí, pero los niños no toman cafecito. Me voy. ¡Vámonos! ¡Vámonos afuera! ¡Vámonos a jugar afuera! ¿Dónde? Es que este café tiene algo especial. ¿Qué especial tiene? No tiene nada especial. Es un café. Los cafés son para que te den energía, pero son para los grandes, porque los niños... ¡Cami, te odio! Tiene azúcar. Es una de las contras, Cami. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey, mira! Nunca hemos jugado en estos juegos. Mira, ven. Esta es la rueda de la... Nunca hemos jugado en esta cancha, mejor dicho. Esta es la rueda de la... De la fortuna. Tienes que darle la vuelta así. Está muy dura. Como que muy... Está atorado y está oxidado. Está atorado. Sí, 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 sí. Mejor se... ¡Ey, vamos a jugar un básquet! Pues vamos. Oye, ¿por dónde se entra? Va por aquí, mira, ven. Por aquí, por aquí, Espartor. Vamos a jugar básquet. Voy, voy, voy. Ya que no... ¡Hala! ¡Cuántas pelotas! Aquí te gano. Aquí te gano. Va, va, va. Yo la tiro primero. Va, va, va. ¡No me pegues a mí! ¡Fallaste, fallaste, fallaste! A ver tú, a ver tú. A ver, a ver. Te miro, te miro. Tú, tú. Mira. ¡Fallaste, fallaste! ¡Mira! Ni yo lo vi. ¡Mira yo! ¡Yo! Somos muy malos, Espartor. Sí, ese sí le di. ¡Mira, te viene otro! ¿Qué está pasando? Se está golpeando entre todos, Espartor. Es que somos muy buenas, somos muy buenas, somos muy buenas. Ese sí quedó allá arriba. Se quedó la pelota, se quedó la pelota. Se quitaron dos pelotas. Espartor. Yo no quiero jugar más esto, es muy tonto. ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Mira, mira! ¡Mira! Se quedaron dos ahí. ¡No! ¿Qué pasó? ¿What? ¿Y el esto? ¿Lo sacaste? ¡Pero oye! ¡Pono de básquet! ¡Ah, no, no, no! Lo pegaron, lo pegaron. ¡Ah! Lo pegaron a la pelota ahí. Bueno, dama tus pelotas, yo no quiero nada. ¡Voy a jugar en los columpios! ¡Vienes conmigo! ¡Voy a jugar en los columpios! Mira. Sí, 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 sí. Aquí a tu lado. Por favor. Ah, bueno, vamos a la... Ahí. Ahí está. Ponte al lado mío. A la del otro lado. Ahí está. Ahí. Ya estoy. Pero siéntate. ¿Pero estás así? Siéntate, siéntate. ¡Pero es el necesitarte! ¡Es ese chat! ¡Es el tema divertido! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito sería que nos dibujen así en un columpio los dos juntitos. Sería muy romántico. ¡Ay! ¡Sí! Oye, por cierto. ¿Viste que hace poco nos fusionamos? ¿Piter? Sí. Sí, 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 sí. Me sentí muy rara. Sentí como si estuviésemos más conectados que antes. ¿No te pasa que desde ese momento sientes como una conexión distinta? Yo a veces... Y a veces leo tu mente, ¿sabes? ¿Cómo vas a leer? A ver, ¿en qué estoy pensando? En I. ¡Eres muy inteligente! Pero, güey... ¿Desde cuándo? A mí nos está mirando. Mira. ¿Por qué nos mira? No nos mire. Hay que encararla. Tonta. Dija de querer encararla. La última vez que la encaramos... Bueno, la última vez que nos encaramos nos fusionamos. Que podría ser... Ah, bueno. Güey, ¿te has dado cuenta? Oye, ¿te has dado cuenta que cuando nos fusionamos tenemos como más fuerza? Y podemos hacer más cosas. ¿Te imaginas que nos podemos fusionar? Y podemos... ¿Qué sé yo? ¡Aceptar un banco! ¡Me siento re fuerte! ¿Por qué gritaste? ¿Qué pasó? ¿No escuché? ¿Qué dijiste? Me siento re fuerte, dije. Pero... Pero eso es cuando estamos fusionados. ¡Ahorita no estamos fusionados! Es que estoy al lado tuyo. Oye, cada vez te vuelves más romántico. ¿Sabes qué pasa? Te tengo que contar algo. Es que pasa que desde que nos fusionamos... Y la conexión es mucho más grande. Y yo siento... ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo digo? Es que me gustas. Y yo quiero darte un beso. ¿Puedo darte un beso? Sí. ¡No, no, no! ¡Un beso! ¡No, un beso! ¡Ay, qué! ¡Ay, Dios! ¡Un beso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Spartor! ¿Qué haces aquí? ¿Qué, qué, qué? Estamos en una pillamada, bobo. ¡Ay, sí! ¡Sí, cierto! ¡Es todo un sueño! ¡Ay, otra vez! ¡Estos sueños que no se me van por el culpa de esa poción de seguro! ¡Pero es que esa poción ya había pasado! ¿Por qué esto se ha tenido? ¡Ya supéralo! ¡Sí, sueños! ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Ih! ¡Ya! ¡Todo fue un sueño, verdad? ¡Sí, sí! ¡Todo ha sido un sueño, mora! ¿Qué pasa? ¡Me has asustado! ¡Me he levantado de acá, del sofá! Ya que no quieres que duerme y a tu cosadito, pero bueno. Pero... ¿Pero si sabes lo que soñé o no sabes lo que soñé? Desde que nos fusionamos, pues... Pero si sabes lo que soñé, no sabes lo que soñé. No, no debes saber. No, no debes saber porque no te lo he contado. ¡Ay! ¡Vamos a volver a dormir! ¿Entonces por qué me cuentas el chile? ¡Ah, no hay chile completo no quiero! ¡Ay, cállate, cállate! ¡Vamos a dormir que estoy muy cansada! ¡Vamos a dormir ojalá no tenga estos sueños otra vez! ¡Hee! 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 ¡Hee!